Mire, en Sinaloa, pobladores aprovecharon la volcadura de un trailer para robar el ganado que transportaba. El accidente ocurrió, esto en el kilómetro 107 de la autopista Culiacán-Mazatlán. Algunas reces murieron y otras quedaron gravemente heridas. Los avistantes destazaron a los animales para llevarse su carne. Al lugar, llegaron otros ganaderos de la zona, quienes rescataron a algunos ejemplares que sobrevivieron. No, mami, cierra tus ojos. Ay, no, mira cómo le estás sacando las cosas. No, mami, cierra tus ojos. Mira, mira cómo lo agarran ahí, mira. Sí. Parece un salvaje. ¿Cuántos kilos? Se pasan, la verdad. ¿Cuántos kilos? Gracias por ver el video